Esta es una obra muy importante, que está completamente terminada. Va a permitir descongestionar el callao, poner aquí seis carriles, va a aligerar el transporte de los contenedores y de la carga, y además en el medio tiene un espacio para el tren. El Perú está progresando y esto nos va a permitir construir la segunda pista del aeropuerto. El Perú marcha.